¡Muy buenas noches a todos! ¡Wow! ¡Buen movimiento de Bitcoin! No haciendo exactamente lo que decíamos, pero al final el objetivo ha sido el mismo. Bien, me encanta y enhorabuena a los que hayáis tenido la paciencia de esperar este momento. ¿Todavía queda? Vamos a ver hasta dónde. ¡Comenzamos! Bueno, 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 pues como decíamos, todavía queda. ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? Pues vamos a verlo en los siguientes minutos. Primero, una apreciación interesante. ¿Veis cómo teníamos esta línea de tendencia que iba bajando, que nos apoyamos aquí y la hemos perdido? ¡Pa, pa, 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 pa! Vamos a ver que terminen de cerrar estas cuatro horas que quedan y cierre el día. Pero vamos, que tiene toda la pinta de seguir un poquitito más hasta esta zona amarilla. ¿Qué significa que llegue hasta esta zona amarilla? Pues que nos bajaremos hasta esta línea que tengo yo aquí. Pero es que esta línea, en realidad, es que no viene de nada. Aparte de aquí, aquí no se apoya en ningún sitio, aquí tampoco. Vaya inventos que se trae Keno al canal. Bueno, ahora vamos a explicar qué son estas dos líneas que hay aquí y por qué. Creo que es muy interesante, os va a interesar mucho, ¿vale? A más de os va a ayudar, os va a ayudar en un futuro a trazar canales correctamente. Bien, en nuestro dibujo decíamos que teníamos que subir, luego teníamos que bajar, apoyarnos en la línea de tendencia. Era errónea esta, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Y volver a subir. Ahora vamos a ver por qué digo que esta era errónea. No siéndolo, ¿vale? O sea, a ver, relativamente. Bien, de momento, donde nos apoyamos aquí, no estamos apoyando ahora. Vamos a echarlo hacia la derecha. Este otro también. Que sigan con nosotros. Nuestro objetivo, vamos a echarlo también. Vamos a dejarlos en línea de momento. Vale, entonces aquí, ya sabéis que yo no dibujo bien. La caída la hice perfecta, el retorno también, pero aquí me fui muy bajo. Entonces, bueno, se ha venido el recorrido por aquí y tendrá que venir para luego recuperarse. Se está recargando, ¿vale? Se está recargando pilas, Bitcoin. Bien, bien. Bien, oye, que evidentemente a todos nos hubiera gustado que en vez de hacer esta caída hubiera sido hacia arriba y se hubiera venido ya hasta esta zona otra vez. Sí, evidentemente, pues claro, claro. A ver, pero bueno, el mercado nos está acompañando, pues oye, de vez en cuando toca fastidiarse un poco. Pero no mucho, ¿eh? Tampoco va a llegar la sangre al río, ni se va a ir Bitcoin a cero, como estoy viendo. Bueno, madre mía. En fin, bueno. ¿De momento para qué ha servido esto? Pues para empezar, para que el volumen se espabile un poco, porque Jesús, Jesús, ¿cómo estaba el volumen? Bueno, ¿cómo está? Y cómo está en general. Es decir, si nos vamos a diario, o sea, vemos cómo estaba cayendo el volumen. Ahí esto no es del fin de semana. Si el fin de semana, vale, sí, está aquí, pero, ostras, es que estaba cayendo. Vale, y esta zona no es lo mismo que esta zona, ni que esta zona. Estamos llegando a volúmenes de inicio, ¿vale? Ni siquiera de eso. Pero bueno, más o menos, volúmenes de inicio de la alzada que pegamos aquí. ¡Bum! Es lo que buscamos. Volver a hacer esto. Vamos a ver en qué momento lo hace. Bien, dicho esto, vamos por partes. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bien, visto el canal que tenemos trazado, son las dos líneas verdes. A las de rayas no les hagáis caso, ¿vale? Vamos a convertir las líneas verdes en amarillas, para que se vean bien. Amarilla y amarilla. Ahí está, vale. Uf, no se ven tampoco muy bien. Vamos a ponerla a arrojar. Me habéis convencido que la voy a distinguir mejor. Voy a ponerla a arrojar rojas. Vale. Entonces, este es el canal que tenemos dibujado desde hace tiempo y que he visto en muchos gráficos. Por arriba, tenemos estos dos toques y este que, bueno, pues se nos vino más abajo. Por abajo, tenemos este toque, este toque, este apoyo aquí y este toque ahora, ¿vale? Estamos en diario, pero yo las hago en cuatro horas, que me gustan más, ¿vale? Entonces, bueno, el canal, yo creo que ese canal lo tenemos bastante claro. Además, es una línea de tendencia que viene desde enero. 12 de diciembre nos marca aquí. Bueno, dependiendo de cómo la toques, 12 de diciembre. Bien. ¿Qué pasa ahora con esta otra línea que tenemos aquí? ¿Vale? Y esta otra. Pues muy sencillo. Bueno, fijaros primero que las líneas rojas tienden a cerrarse, es decir, están haciendo una especie de cuña. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la siguiente observación. Vamos a quitar logarítmico y nos vamos a poner en proporcional. ¿Y qué significa estas líneas que tenemos? Pues toque arriba, toque arriba, bien, toque abajo, toque abajo, toque abajo, y posiblemente sea la que vengamos a buscar. Además, en este caso, las líneas se mantienen totalmente paralelas. ¿Vale? Bueno, alguno me dirá, no, es que esta tiene dos grados más hacia arriba y esta, no lo sé. ¿Vale? Pero bueno, son paralelas, bastante más que las otras. Yo cuando trazo canales, normalmente, menos cuando se me va la pinza, que se me va muy a menudo, ¿eh? No os creáis. Los trazo así. ¿Vale? Logarítmico está muy bien para ver diferenciales de precios, pero me voy a proporcional de esta forma. Trazo las tendencias y los canales se trazan mucho, mucho mejor. Vamos a dejarlas. ¿Para qué? Para ver en los próximos días, posiblemente mañana, pasado o más tardar, veremos cómo esta es la línea que estamos buscando. Eso creo yo, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Pero, en cuanto toquemos esta línea, será cuando hagamos cataclash. Yo creo que este cruce que tenemos aquí, de esta línea, vamos a verla, que no sale del aire. Tenemos esta línea que fue un máximo aquí, máximo aquí, apoyo aquí. Con lo cual, es una línea de muy corto plazo, pero que puede ser un momento dado de resistencias y de soportes en la que nos vengamos a apoyar. Coincidiendo con la línea alcista, pues en toda esta zona que vamos a pintarla, en esta zona, puede ser, ¿vale? Más o menos, donde nos vengamos a apoyar para volver a subir. ¿Por qué digo donde nos vengamos a apoyar para volver a subir? Ya estamos cayendo, ya estamos en cuatro horas con la fuerza de mercado en la línea verde. En cuanto lleguemos a la línea amarilla, fijaros lo que suele pasar. ¿Vale? Pasa esto. Vamos a ir más atrás. ¿Ves? ¡Uy, va! Fijaros que es tanto esta como esta. No llegó ni siquiera a la línea amarilla. Si nos vamos para atrás, línea amarilla, para abajo, ¿vale? Línea amarilla, para abajo, así podemos seguir yendo hacia atrás. Más tiempo. Mira. Línea amarilla, este incluso lo pasó para abajo, recuperación. Aquí no llegó a pasarla, pero tuvo dos toques interesantes. Y hacia arriba. Aquí no llegó siquiera a la línea verde, ya. Ya fue antes de justo cuando empezamos a tirar hacia arriba. Pero esto es un patrón que se repite continuamente, ¿vale? Por eso, este script, que no se ve aquí, no se ve en el RSI, esto no se ve. ¿Vale? Y con estas mediciones exactas que yo tengo. Para conseguirlo, muy fácil, lo tenéis en el canal. O vais a los vídeos del canal y lo buscáis, porque ahí está. Lo publiqué hace unos días, así que cogerlo, que para eso está. Bien, pues de Bitcoin, poco más. O sea, simplemente es esperar el momento que haya un mercado más adecuado para él. Y eso sigue habiendo buenas noticias. Fijaros cómo terminas ahora, cómo ha empezado esta. Tres minutos muy guerreros. Parece que tiene pinta de querer intentar parar, pero me interesan cuatro horas. Y de momento la vela de cuatro horas no es precisamente la más bonita del mundo. La vela de diario, tres cuartas de lo mismo. O sea, es una vela feota, feota. Pero otras veces hemos visto velas feotas y de repente se nos ha puesto una verde al día siguiente. O sea, que esto es así. ¿Qué podemos esperar de esta bajada en un momento dado? Fijaros estas dos velas que hubo aquí. ¿Vale? Los 50.500 aproximadamente. Tenemos aquí esta zona en los 51. Pero vamos, 50.500 aproximadamente puede ser una zona de llegada. Pero vamos, que por venirse se puede venir aquí. O sea, pero de momento, de momento no lo veo. Aunque ya vamos 53.715. Vamos a ver cómo la sigue gastando el mercado de los que están buscando esas manos débiles. Sigue, él sigue, sigue, sigue. Y rula, y rula, y rula. Vamos a ver si de momento, fijaros esta línea de tendencia que ha venido a tocarla. Y según la ha tocado, ha hecho... Vamos a ver si no la pasa así o qué hace. O sea, todo. Porque todo esto que nosotros dibujamos son... Bueno, vamos a quitar ya el monstruo del lagonés. Vamos a quitarlo de aquí. Ya sabemos que la figura es más o menos lo que decíamos. Yo lo que espero es que se venga aquí. Y tire para arriba. Eso es lo que espero. Que no tiene por qué hacerlo. De momento, fijaros el volumen de la hora anterior. Ahí va. Como ha sobrepasado muy bien a los demás. Con lo cual, podría ser previsible que la hora en la que estamos jugando pueda ser de las últimas rojas que queden. O si se nos venga aquí, a esta zona o a esta zona, ya veremos. No lo sé. Eso ya sería de que acierte eso y diga... No, yo ya sabía que se venía aquí. Oye, pues fantástico. Me alegro por ti. A mí me da igual. Si es que estamos terminando esta caída, creo que el dibujo que vamos a ver aquí va a ser una subida en rojo, otra caída y luego ya nos vamos para arriba. Para poder hacer este diagrama, para poder hacer esta zona de aquí. Si lo vemos en formato RSI, para los que os sea bastante cómodo verlo así, vemos que ya hemos caído. Subiremos un poquito y volveremos a bajar. Haremos algo así, posiblemente. Para llegar a esta zona. A partir de ahí, pilas recargadas y hacia arriba. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros que en cuatro horas todavía no hemos llegado a una zona que históricamente es importante, que es este pico que se hizo aquí. Hablo de RSI, igual que lo hablo aquí en la línea amarilla. Igual que he dicho que la línea amarilla históricamente es importante. Si nos ponemos en esta zona de RSI, veremos que ha sido soporte, 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 soporte y de ahí para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y eso es lo que yo creo que va a hacer. A partir de ahí, pues cada uno tiene sus estrategias. Para mí esto es una zona de compra súper clara. Y bueno, pues a partir de ahí ya cada uno que aprovecha las oportunidades que se le ponen delante. De ello, cada retroceso que hay es zona de compra buena, tanto para holders como para traders. Entonces creo que esta zona, fijaros que tenemos aquí un pico, resistencia, 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 resistencia y hacia arriba. Pues ahora no llegó aquí. Si llega es soporte. Es un soporte que yo veo bastante claro en cuatro horas. Y a partir de ahí, si nos vamos a diario, hemos visto que tenemos esta zona de aquí, aproximadamente los 50.500. Que es una zona en la que, fijaros, con la fuerza que se subió. Toda esta zona de aquí, fijaros con la fuerza que se subió y que es un soporte claro de diario también. Estamos hablando de bastante más abajo. Pero bueno, que esto es Bitcoin y hace lo que le da la gana. Que sigue así. Si yo, que baje, si cualquier bajadita de estas es una oportunidad, ya os digo, para acumular más en hold o para hacer un buen trade. Bien, dicho esto sobre Bitcoin, espero que toméis buena nota. Suscribiros al canal, que no os cuesta nada, de verdad. Y yo, pues oye, yo os regalo un análisis. Será correcto o incorrecto? Me equivocaré. Pero, seguimos esperando a ver si Ethereum contra Bitcoin rompe esta línea de tendencia. Se está resistiendo por estos movimientos que está viendo en el mercado. Está ahora, en estos días, está lateral, tonto. A ver si consigue hacer una rotura y venirse un poquito arriba. Estaría bien. Para eso Bitcoin tiene que lateralizar o una bajada sub despacito. O sea, tiene que estar un poquito lateral para que estas cosas pasen. Y en cuanto al mercado de las altcoins, vamos a ver todo esto. Fijaros. Wow. Todo eso sufriendo. Y algunas haciendo cosas muy buenas. Steam, 30%. Rep, 27%. Hay cosas muy majas. Ripple, un 13%. Y bueno, pues bueno, metal, FED, 10%. Ya estamos en ese tipo de monedas. TITA, 7,5%. Y poca cosa más que, bueno, IOTA en su 6,25%. IoT, que hizo esa recuperación ahora con todas las altcoins. Y bueno, pues parece que quiere. Parece que quiere seguir yendo al alza. A ver si rompe esta zona que teníamos aquí. De una vez. No es una zona nueva. Esta línea viene bastante más atrás. Fijaros esta zona que tenía yo marcada de antiguo. Vamos a traernosla a su sitio. Donde estamos ahora. Y bueno, pues es una zona de resistencia que si la pasa, pues bueno, pues ya tenemos otro lanzamiento. Porque el siguiente objetivo, evidentemente, es esa zona. Y estamos hablando de un 30% hacia arriba. Muy bien. Muy bien comportándose el mercado de algunas de las altcoins. La mayoría están bastante bien. O sea, Estela era una pena. Era un proyecto tan fantástico como se ha ido. Pues eso. Está en esta zona de la muerte. De la que no consigue salir. Vamos a moverlo un poquito. Y mientras no salga de aquí, no va a hacer absolutamente nada. Y para eso tiene que haber muy buena noticia para Estelar. Y de momento el mercado lo que dice es todo lo contrario. Así que bueno, paciencia, mucha paciencia. Todas estas altcoins que están un poquito en rojo es normal con estos días de mercado. Si mañana Bitcoin para y se estabiliza un poco, que no tiene pinta, no tiene pinta de estabilizarse. Pues posiblemente el mercado de altcoins deje de sufrir tanto. Por lo demás, atentos a ver qué hace el rey de reyes. Entonces, de momento, sigue apuntando hacia abajo. Intentando perder esta zona donde nos quedamos aquí. Esta vela, a ver si se termina en verde, pues a lo mejor consigue que se empiece a levantar aquí. Pero bueno, yo creo que todavía, aunque se levante un poquito en esta zona, te tonte un poco, vendrá hasta ahí. Eso es lo que yo creo. Si queréis otra cosa, me lo podéis dejar en comentarios. Y, como digo siempre, invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!